En Coahuila, la prolongada sequía que se ha registrado durante los últimos 11 meses ha provocado la muerte de cientos de cabezas de ganado, según lo confirmó el secretario de Fomento Agropecuario del Estado, Román Alberto Cepeda González. Vamos a reportar alrededor de 2.500 cabezas, sin embargo, insisto, la gran pérdida fue en lo que el productor percibió en lo que los pesos que se están vendiendo son pesos sumamente bajos, hay una consecuencia importante. Lo más grave, consideró, es la pérdida de peso en los animales, lo que repercutirá severamente en el 2012 ante la baja producción de ganado que se ha tenido en el presente año. Esto nos va a tener una consecuencia y estamos solicitando ya a la Secretaría de Agricultura, a la Comisión de Agricultura, al Congreso de la Unión en concreto, para este presupuesto de egresos de la Federación 2012, que se han considerado ya apartados estrictamente para los estados que estamos sufriendo esta sequía tan intensa. Pero la sequía no solo provocó la muerte de ganado, la falta de lluvias impidió la siembra y cosecha de granos básicos y forraje en más de 80.000 hectáreas de temporal. Y la sequía sigue, porque no hay que darle, no se da abasto por la sequía, aguas casi no han llovido, las que han llovido en pedacitos nada más y lo demás sigue seco todo y no se completa con nada ahorita. Para los campesinos, la situación es ya preocupante. Sí, durísimo, porque la candelilla terminó con todo, los animales de flacos se morían donde estaban pariendo, los animales muy mal criados. Están desesperados, que se han muerto muchos animales ahí, por la sequía, por falta de pasto. El panorama en el campo de Coahuila es desolador, las lluvias no se han generalizado, el ganado no tiene alimento y no hay las condiciones necesarias para las siembras de temporada.